Bueno, hace poco salió un documental de Netflix, producido por Netflix y bastante marquetineado por Netflix. Realmente, o sea, estaba en todos lados en el momento, todo el mundo está hablando de eso. Todas las publicidades eran de eso. Que acá, en la traducción de Latinoamérica, es nada es privado, pero en realidad se llama The Great Hack. O sea, nada que ver, podrían haber puesto gran hackeo y ya está. Pero, bueno, nada es privado, es un poco más llamativo, por lo menos para acá, por lo menos para los hispanohablantes, que en ese momento estaba muy en tema. Esto pasó hace dos meses que salió este documental, creo que fue el 24 de julio, mi cumpleaños. Y básicamente se trata sobre cómo Cambridge Analytica, que era una compañía que, entre comillas, recopilaba datos, tuvo un desempeño fuerte en el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en el 2016 y en el triunfo de Leap, en el referéndum para el Brexit. Así que agarraron a las personas que participaron en la vida real de esto y les empezaron a filmar la vida. Pero, literalmente les filmaron la vida. O sea, este documental dura dos horas porque la mitad del documental, o sea, una hora del documental, es de tomas en silencio, filmando a la gente que participó de esto, haciendo nada. O sea, hay una parte en la que una señora que se llamaba Carol, me parece, que era una periodista de The Guardian, es un diario británico, que se obsesionó con el caso, empezó a recopilar toda la información y toda la información que pudo conseguir sobre Cambridge Analytica y sobre los que participaban. Una de ellas era Brittany, una integrante de esta compañía, que antes había estado en la campaña de Barack Obama. Y después se pasó para el otro lado, ingresó como ejecutiva de Cambridge y tuvo un papel como decisivo en la elección para que Trump pudiera ganar. Ella era informante. Y después está el otro, que se llama David Carroll, que es un profesor que básicamente era profesor de Sistema, Informática y Seguridad, bla, 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 que demandó a Cambridge Analytica finalmente porque él había pedido sus datos, que le dieran sus datos, todo lo que habían recopilado de él, y no se los quisieron dar. O sea, como que lo estuvieron pateando hasta que pasaron dos o tres meses y el chabón dijo, bueno, ya está, me cansé, los voy a demandar. Y así es como se empezó a hacer una bola de nieve en el que empezaron a salir todas las cosas ilegales que hacía esta compañía y con quién trabajaban. Y bueno, ahí también cayeron Facebook, que está la auditoría, o sea, que se hizo re popular en un momento, que tipo estaba por todos lados, la del meme de Max Zuckerberg con los ojos reptilianos. Y también estaban Google, YouTube, en fin. Todos lados y todas las grandes empresas de redes sociales estaban metidas en esto, que tenía el objetivo de recopilar 5.000 datos, o sea, 5.000 cosas de cada integrante de Estados Unidos que de alguna u otra manera tenía alguna red social. Así que bueno, lo tenemos a David Carroll, que era este chabón que los denunció. La tenemos a Brittany, que era la integrante, una de las integrantes principales de Cambridge Analytic. Y después tenemos a Carroll, que era como un personaje secundario, que era la reportera esta que empezó a investigar, re obsesionada por todo lado. Y a Julián, Julián Wetland, creo que se llamaba, que era el ejecutivo de Cambridge, el que llevaba todo a cabo. Que encima hacía audiencias, o sea, no era que una empresa voz que secreta no lo sabe nadie, sino que el chabón hacía audiencias enormes explicándole a la gente cómo iban a ayudar, tipo recopilando datos, para mostrarles los videos que a ellos les gustaban, o recomendarles cosas que les interesaran, bla, bla, bla. El tema es que cuando el chabón este David los denunció, los demandó porque no le devolvían sus datos, empezó a salir toda la luz de que todos los datos que tenían los usaban de cierta manera. O sea, ponele que, bueno, querías votar a Trump o querías votar a Hillary. Bueno, entonces, tipo, si querías votar a Hillary, te mandaban solo información hecha para vos, porque cada persona de los millones estadounidenses que tenían tenían una realidad diferente en sus pantallas. Tipo, vos entras a tu Facebook y si odias a Trump, tenés todas noticias falsas hechas por ellos, o noticias buscadas, específicas, a veces de fuentes que ni conoces, o que son anónimas, en contra de Trump. O si vos odias a Hillary, bueno, te salían todas noticias en contra de Hillary. Entonces vos podías, tipo, estar al lado de alguien que sea la oposición política tuya, y él tenía una realidad en su teléfono y vos tenías otra. Y era como, a la mierda, che, no coincidimos en nada. Pero bueno, ese sería el resumen del documental, así nomás, el resumen del tema del documental. Ahora vayamos directamente a lo que es el documental en sí. ¿Por qué dura dos horas? Bueno, básicamente porque literalmente filmaban a la gente haciendo su vida, o sea, los protagonistas del documental haciendo su vida. Es como que vos un día seas un gerente de una empresa reimportante y esa empresa, tipo, cagó a medio mundo y decís, bueno, yo fui parte de esto. Te hacen un documental y te filman a vos haciendo un té. Viste, tipo, te levantás, vas a la cocina, agarrás el saquito del té, agarrás la taza, pones a calentar el agua, le mandás agua ahí a la taza, tipo, empezás a revolver el té, esperá, viste, te buscás ahí donde está el azúcar, el azúcar, el azucolante, y empiezan a filmar eso todo en silencio. Te sentás, agarrás unos papeles y decís, bueno, les voy a contar cómo fue. Y todas esas tres horas que te filmaron haciendo nada la meten a un documental. Y ese documental dura dos horas y el documental no es sobre vos haciendo un té. Es sobre vos hablando, bueno, de cómo tu empresa o en la que trabajaste, cagó gente. Voy a decir... ¿Y para qué me incluíste lo otro? Hay una escena que yo me acuerdo de la señora esta, Carol, que era la periodista de The Guardian, que tenía todos los cuadernos guardados y las cosas que había investigado. Pero la escena empieza con que enfocan la casa. La enfocan a ella caminando a través de un pasillo. Va a otro cuarto, enfocan a otro cuarto. Agarra una caja, como de un estante, me parece que era un placar. La baja, la muestra, volviendo con la caja. Va hasta una mesa, empieza a buscar dentro de la caja, agarra los papeles, los apoya una mesa y dice acá está todo. Hermano, y ese minuto, minuto y medio de esa escena en silencio, demostraste... Era lo más aburrido, lo más denso e innecesario que podía haber. O sea, el tema que trataba el documental, bueno, era súper interesante y acá, por lo menos en Latinoamérica, yo lo vi porque todo el mundo estaba como no viste el documental de nadie privado, no, no lo vi. ¿No viste el nuevo documental? No, no lo vi. Y hasta que en un momento dije, wey, ya fue. Me voy a poner a verlo. Cuando vi que duraba dos horas dije, ¿pero qué es un documental? ¿Es una película? Vieron que hay dos tipos de documentales. Está el documental que es toda entrevista y tiene un poco de drama, por así decirle, o una parte actuada, que básicamente tipo van entrevistando gente y o muestran a esas personas llegando a un lugar y te ponen el nombre del lugar, qué sé yo, Cambridge, Buenos Aires, Medellín y después siguen entrevistando a más personas y usualmente duran, bueno, una hora y media, como mucho, una hora, una hora ya es muchísimo. Y después hay otro tipo de documental que por ejemplo existe un canal acá en Argentina que se llama Investigation Discovery que es básicamente sobre asesinatos. O sea, una pareja que uno lo termina asesinando o una pareja que los asesinan o alguien que asesina a un asesino. Literalmente es todo sobre asesinatos. Pero siempre es todo drama que buscan tipo a personas parecidas a los personajes reales y te hacen toda una especie de película con alguien que va narrando de fondo y de vez en cuando cada 10 minutos, 15 minutos va saliendo algún entrevistador, un investigador y te hablan más o menos de lo que pasó en el caso. Bueno, esas serían las dos partes. Eso también suele durar una hora, una hora y media con toda la furia. Esto dura dos horas y un tema que, bueno, era muy importante, interesante, lo tocan de la manera más superficial del mundo. Hay dos partes que yo recuerdo bien. Una en que le ponen cómo fue toda la elección. de Trump y de Hillary. Pero es como sacar un video de YouTube y ponerlo, tipo, en tu documental y vos decís, bueno, lo podés hacer breve, lo podés resumir. No, o sea, te agarran 5 minutos de video de YouTube, te lo pone en el documental y vos te quedás viendo eso. Entonces, un video que fue reconocido en su momento viral, lo estás volviendo a ver, pero en el documental. Y decís, bueno, esto viene al tema, pero es como que estuviese viendo el video en YouTube. Ni siquiera, tipo, ponían gente narrándote algo de fondo, ¿no? Te ponían todo el video de YouTube subtitulado y bueno, anda a verlo, digo, de todas maneras, comételo, tipo, te vas a tener que ver esos 5 minutos del video. No sabía si iba a pasar lo importante, ¿no? Ya está, te clavabas esos 5 minutos del video. Y después, la auditoría esa que fue muy famosa del juzgado de Max Zuckerberg por los casos de vender datos de los usuarios de Facebook. También, o sea, te ponían, ¿cómo fue todo el proceso de juicio ahí? O sea, ¿cómo fue toda la auditoría en el juzgado? Te la ponían ahí en el documental. Si ya la habías visto antes, bueno, te la morfabas igual, o sea, la tenías que ver igual. Si no la habías visto antes, estabas viendo exactamente lo mismo que salió hace 2, 3 meses, pero en el documental. Es un documental que para mí podría haber durado tranquilamente una hora y media con toda la suerte. O sea, una hora y media ya era mucho. Los pocos temas importantes son los que duran en el documental, digo, duran 10 minutos, 10, 15 minutos por tema y después hay un relleno impresionante que dura lo mismo, pero de relleno. Es un documental que no se te pasa más, que vos, tipo, después de la hora y media decís, bueno, cuando termina esto y en un momento parece que termina y sigue y otra vez parece que termina y sigue. Y hay momentos en los que la chica de esta Brittany empieza a recibir noticias malas o alguien saca una noticia fuerte de ella, una noticia que la podría condenar a algo y te muestran todo el proceso de eso, o sea, te muestran a ella preocupada y tiene que salir rápido de un lugar y abre la puerta, cierra la puerta, va por el pasillo del hotel, empieza a bajar las escaleras, te muestran todo eso, llega al pasillo de la recepción, saluda al de la recepción, sale a la puerta, se sube en auto, te siguen mostrando la escena de cuando va viajando en auto y recién ahí está hablando con la mamá de ella y la mamá le dice, bueno, tenés que tener cuidado, te metiste con tipos pesados, ella le dice, no, ya sé, pero no puedo dejar quedarme. innecesario, totalmente innecesario, podrían haber sido un poco más objetivos en este tema, era un tema muy bueno para hablar en documental, pero me parece que se pasaron, o sea, quisieron hacer una combinación bastante rara y ponerle drama con los protagonistas que en realidad fueron la gente que en la vida real participó de esto y al mismo tiempo como ellos eran los verdaderos protagonistas hacerle una entrevista o ver cómo era su vida pero es una es un relleno que para mí está de más porque se habla a mitad del documental de lo que fue esto y se lo explica y la otra mitad es ver estas escenas que es como no sabes si estás viendo una película aburrida una película de bajo presupuesto ¿a qué viene? o sea, ¿por qué estás viendo la vida de gente que tal vez ni te interesa? vos te interesa el tema no la vida en específico de esa gente o si no, bueno, eso lo podés hacer en otro documental que se llame Nada es privado sobre y bueno, hablas literalmente de la vida de esta gente que no es privada pero bueno, no me parece un mal documental en su momento se puso muy de moda por eso empecé diciendo que estuvo muy marketineado por Netflix porque si no hubiese tenido tanto marketing no creo que haya llegado a tener la calificación que tuvo que quedó con un 7 en general en todas las páginas más conocidas de críticas y es como esas películas que usualmente o documentales que están tan, tan, tan marketineados o tienen tanta publicidad que llegan a tener una buena una buena crítica en general pero que vos la ves y no la recomendarías o la recomendarías pero después la ve otra persona y te dicen está bueno es malísima es un buen tema para mí mal llevado a cabo y ya les digo después de la la hora y media viendo eso no es la hora de que termine por favor no me interesaba a veces te vas con la la sensación de ay no quiero saber nunca más nada de este tema tal vez es lo que querían conseguir como que dejemos de interesarnos en este tema no creo para mí solo fue un mal documental pero bueno quería hablarles un poco de ese documental porque yo también me quedé mal lo vi y dije ¿por qué le hice caso? la gente le recomendó esto así que nada si estás pensando en verlo bueno si tenés dos horas que perder de tu vida o sea porque tranquilamente podrías investigar lo mismo por tu cuenta en no sé 15 minutos o si realmente te gusta demasiado el tema y tal vez le encontrás un buen sentido a este documental y te interesa tal vez la vida y y los momentos de elipsis creados miralo qué sé yo yo no te lo recomiendo nos vemos no te lo recomiendo ¡Suscríbete!